¡Hola chicos! Aquí LXMN invadiendo sus pantallas. Previamente en The Line of Zelda Breath of the Wild, completamos la isla de... la isla... la montaña de la muerte. Y esta vez nos iremos a... bueno, accederemos al interior de Mar Rodania. Pues ya accedimos. Ah, ya recordé esta parte. Hmm, debí de haber agarrado una torcha o algo. Porque básicamente vamos a oscuras, así que... pues eso. No hay de otra más que irnos alumbrando con esto. No tengo la torcha, ¿cierto? No. Tengo algo que se puede incendiar. Perfecto. Ahora, debe de haber una... ¿Cómo? ¿Cómo decirlo? De esas cositas. Van a haber muchas de esas cositas. Nice. Esto también me ayuda a lograr esto. ¿Tiene otro? ¿El reflejo? ¡Wow! Cuidado, Nick. Nice. Wow, 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 wow. Cuidado, cuidado. No, no parece el reflejo. Bueno, desde yo ya piqué. No hay... Tengo una de esas cositas aquí. Bien salido, bien salido. Bien salido. Bien salido, bien salido. Bien salido. Demonios! Demonios por dos... Demonios por tres... A ver, iniciamos. Ok, hay un par de cosas ancestrales, pero... Nada que nos ayude a salir de aquí. ¿Tengo esto? Sí. Nice. Oh, aquí me creen. A ver, vamos. Y... No, no funciona. Ah, no me diría si le tengo que andar justo en el punto exacto. Ah, bueno, esa cosa también nos ilumina. No es lo suficiente, pero... Ah, aquí hay un cofre, no lo vi. ¿Cofre? ¿Cofre? Necesito un poquito de abrazo. Tengo que acceder a tu interior. Ah, perfecto, una torcha. Justo lo que necesitaba. Ahora... Antorcha. Chup. Nice. Igual tampoco veo mucho, así que... Ah, bueno. Tiene... Se supone que tiene mayor alcance, pero no veo mucho, así que... Es uno que peores nada. ¿Muere eso? Acá hay otro ojo. No te ves morir. Nice. Otro cofre. ¿Dónde que tienes una torcha? Oh, marco de caballero. ¿Aquí hay una torcha? ¡Ey! Nice. Es que no sé cómo decirle. Bogata. Boguera. Tiene un nombre. Pero no sé cuál sea. Estaba por aquí. ¿Dónde quedó? No se preocupen. Yo veo mucho Dark Devil. No sé cómo funciona esto. Estaba viéndole otra vez un video de cómo se podría hacer un juego de Dark Devil. Y la verdad es que me gustaron las ideas que dieron. Y creo que era... ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda? ¿Shifu? ¿Shifu? De ahí sacaron las ideas. Tableta Sheikah verificada. Se va a añadir el mapa. Acerqué un poco el micrófono, disculpen. Pero necesito como tenerlo cerca para hablar. De manera más cómoda. Nice. Ah, esta es la que se inclina. Ok. Se han activado los controles de la Bestia Divina. Conseguiste el mapa de la Bestia Divina. Fíjate bien en él. Cada punto es una terminal que controla a Rutania. Tienes que activarlas todas para recuperar el control. Vamos, tú puedes, muchacho. Ok. Yo puedo. I can do it. Y ahí. Perdón. Le subí el volumen al juego, pero... Se me olvida que suena la esta notificación. En fin. Acá debe de haber otro ojo. Ahí estás. Ya saben. Primero vamos a acabar con todos los ojos. Y ya después... Una vez terminada la corrupción... Pues... Nada. Terminamos la Bestia. Cofre, yay. Ah, y aquí hay un par. Cinco flechas. Nada mal. Y aquí tenemos... Otras cinco flechas. Perfecto. Me estoy moviendo y creo que está modificándose la... Vocalización. No sé cómo llamarlo. El sonido de la voz. Así que... Perdón. Tampoco estoy en una posición como... Incomoda. No sé por qué. Supongo que... Me respondió muy tranquilo y no tengo... Ajá. Sospechoso. Sospechoso. Ah, funcionó. Yo... Pensé que no iba a funcionar. Nice. Porra, boca de dragón. Nice también. No nice porque no tengo espacio. ¿Qué tiramos? Ya no creo utilizar esto. Así que... Vamos a soltarlo. Y vamos a abrir esto. Ahí hay otro cofre. Ah, pero de ahí se quedó la antorcha, ¿no? Se supone que debe de ser lo cierto. Ah, pues no. Que me calles, viejo. Ahora, ¿cómo abrimos estas? Tienen cuerpo de metal, así que... Nice. Ahora ya no es. Entonces, por acá. Soy intelectual, muy inteligente. Esa cosa también es de juego. Listo. Mientras ocupamos esta. Tableta Sheikah verificada. Te faltan cuatro terminales. Sigue así, muchacho. Ya iba a decir yo esa voz, pero... Se me olvida que ellos lo dicen. Esa cosa casi me descalabra. Bien, un engranaje ancestral. Estas cosas son para las flechas. Que... Flechas que, por cierto, no uso. No me pregunten por qué, pero no uso. Lo usé una, pero no funcionó. ¿Será prudente girar esta cosa allá? Me voy a parar aquí por cualquier cosa. No. Mapa. No. Mala idea, mala idea. Era por acá. ¿Sólo podemos jugar con la verticalidad de esta cosa? Qué poco... Uy. Ok. Estoy más alto de lo que pensaba, así que... ¿Vamos por allá? ¿Aquí qué hay? Para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué tengo? Vamos a equiparnos esto. Y aquí tengo... Quitamos este... Y quitamos este. Mmm... Ya. ¡Listo! ¿Por aquí me subí? Piensa, piensa, piensa. Ah, sí. Esta cosita debe estar aquí abajo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Actíbala? Tabletas. Hay que verificar. Bien. Ahora te faltan tres terminales. ¡Queda poco! Nice. Esta es fácil. Creo que la puedo acabar de una. Uh, uh, uh. Pánico, pánico. Uh, pánico. ¿Y ahí? Sí, ahí fue un poco de pánico. Un... Justito nomás. No hay afuera, ¿cierto? No. Parece que hay una hasta acá arriba. Y otra... Sinceramente no sé dónde está. Está nada abajo y yo no estoy en la cola. Así que... Iremos a revisar. En breves. Ahí hay un ojo. ¡Ajá! A ver. Ahí había una bolita. Que me sube y que me baja. Ahí. Ok. ¡No! No te caigas, Link. Eso. Ok, esa es la principal. Bien. Pero la que yo quiero está... Por aquí, ¿cierto? Ah, no te barco. Ya te vi. Muere. A ver. Se muerde. O sea, por aquí. No. Alas, malayuyo. No. Malayuyo. 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 No. Se rompió mi mano doble. No. Esta mejor no la uso. Se ve que es muy buena arma. Y cara, por cierto. Aquí tengo que traer una llama azul. ¿Cómo? No lo sé. Hmm. Cielos. Cielos. Hace mucho calor. En el cuarto donde estoy hace mucho calor. Y viendo esos colores rojos tampoco es como que ayude mucho. Ver mucho rojo me desespera. Ah, bueno. En esas circunstancias de calor. No me gusta el calor. Yay. Cosa. Torno ancestral. Creo que me sirve para la compra y venta. Ya sé que alguien dirá. No. Deberías de hacer tus flechas ancestrales con eso. O no. Esas cosas son para X ítem. Que es muy bueno y muy poderoso. Pero meh. Muy meh. Ahora necesito ver. Cómo está esta cosa. Pensemos. No, en serio. Pensemos. Porque no se me ocurre. A ver. Aquí hay una entrada. Entrada a la que no he accedido. Así que. Bajamos. Subimos. Olviden. Olviden. La accedida a esa entrada. Hace pronto. Ahora. Yo vi. Por aquí. Esta cosa. Pero ahora la pregunta es. ¿Dónde la vi? Aquí hay una bolita eléctrica. Esa no me importa. Casi muero. Casi muero. Ok. Niveles en verticales. Peligrosos para mí. A ver. Pensemos. Pensemos. Aquí sale a Y. Puedo elevarme. No. No sale aire. Es el aire de mi. Mira de revalio. Hmm. Piensa. Piensa. Estoy en la punta. Ah. Creo que ya encontré. De donde tengo que sacar la llama. Nice. Ahora solo tengo que. Dispararla. Pero. ¿Se consume la flecha? Espero que no. No. No se consume. Pero si se paga. Hmm. Pensemos. Aquí tiene que caer algo. ¿Qué? 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 Sospechoso. Ahora. Según el mapa. Ajá. Mira. Ni tú ni yo nos vamos a matar. Estás muy lejos. Y yo soy muy. Panto. Ah. Pues mira. Al final. Si me te maté yo. Ja ja ja. Ajá. Ah. Ok. Ahí hay una corrupción. ¿Cómo matamos a esa corrupción? Pues. Votando. No. 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 Pensemos. ¿Dónde está el ojito entonces? Ya te vi. Ojito. Dale. Mientras. Ahora lo tengo que hacer. Así. Oh. Link. ¿Qué hiciste? No. En serio. ¿Qué hiciste? Link. Vamos. Eso. Link. ¿Vieron cómo Link se rifó ahí un parkourcito? Eso es de pros. Dios. Esto. Es. Como mínimo es desesperante. Ah. Creo que aquí ya no puedo hacer mucho. Tengo que caer. Pero vivo, ¿no? Espero que sí. ¿Dónde caigo? Ah, no. Ahí está. Arribita. Ahora. Esto. Supongo yo que lo tengo que hacer rápido. No. No, no, no. Tomaré las escaleras. Ok. Por aquí no se puede. Entonces, vámonos por acá. Por algún modo, de alguna u otra manera, tengo que llegar hasta ahí. Así que. Hmm. Piensa. Tanta verticalidad me desespera Pero creo que ya encontré la forma de... No te caigas, te odio Link ¿Podemos voltearla? Nice, no sé en dónde estoy ahora Ah, morí Ah, cielos Esto va a ser chistoso cuando lo recordemos ¿Dónde estoy? No tengo vida No quiero repetir nada Así que vamos a comer cosas Mi comida se chamuscó Nice Ok Sigamos Chócate No, pero era para el otro lado Corre, corre ¿Qué interacciones tan extrañas hace? La cámara no ayuda Ya, ya Bien ¿Estamos bien o chucos? No, necesito que estemos chucos Nice Ahora sí Se puede, se puede Ok Ok Ahora Estas cosas Están ahí Cae Despacio Eso Y si Esto que me tarde Taaanto En hacer Lo pude haber hecho En menos tiempo Si no fuera Tan bobo Pero bueno Ya ni modo Tableta Sheikah Verificada Te faltan las últimas Dos terminales Un último esfuerzo Ay, si así fueron Las primeras tres No quiero saber Cómo van a ser Las últimas dos ¿Sabes? Ahora ¿Cómo encendíamos esto? ¿Se puede? ¿Con una flecha normal? Al parecer no Tengo una antorcha Dejé la antorcha abajo ¿Cierto? Sí No, así No, tiene que ser Con una Antorcha Buena Antorcha azul Ahora ¿Dónde hay una antorcha azul? Ahí hay una De aquí ¿Cómo disparo hacia acá? La furia de Revali Está preparada Cuando la necesites Gracias Revali Cambiamos de ángulo Ok Creo que necesito Mi antorcha No debí haberla dejado En el piso Tiene que caer Aquí esa cosa Bien Ya entendí Vamos a buscar Mi antorcha ¿Dónde la dejé? No lo sé Pero debe de estar Por alguna parte De aquí Espero Yo moví muchos cofres Tiene que ser Por algún lado Aquí está Soy tonto ¿Para qué dije? No necesito Utilizar la antorcha En fin Si me voy Ok Tengo que ir De aquí Hasta allá Arriba Y ahora Volteamos esto ¿Dónde estoy? ¿En serio? Caí en el peor lugar Que pude haber caído Me fui hasta el fondo Del cuarto No Entonces A ver Aquí subo ¿No? Entonces hago esto Así Y ahora sí Tuerzo esto Ya que se enchueco Voy lo más rápido posible Para que no se me apague Y Enciendo esa cosa Ok Entendible Creo No me lo crean Pero ya me morí Al menos un poco No Quítense 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 Yay Quítense Quítense Tú también Puchi Uy 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 Y ahora Esa bolita que sube Que se baja Ahí Debería de haber caído Por Tengo que No Ya le enderecé Me voy a quemar Acá Acá Ok Cae por aquí Ahí va a pasar Ahí va a pasar Ya Ya pasó Cae 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 Y Se activa una cosa ¿Dónde demonios está eso? Ah ya David Nice Si Este capítulo va a ser más largo Pero Quiero acabar esto de una vez Tableta shaker verificada No te falta una terminal Una nada más ¿Y dónde está? Oh No Está ahí No en serio ¿Dónde está? ¿Está a un costado? Pues ¿Sí? Ah Creo que esa era la más fácil De todas Creo No Olvídenlo Es que se va por aquí Pero no ¿Dónde? ¿Dónde está? Ok Mori Wow Esa caída me dio vértigo Buena sensación fea A ver Veamos Lo tengo que enderezar Pero no Conmigo encima Ah no No sé por qué Sentí que estaba yo Encima de Ahí Ahí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No logro verla Solo necesito llegar a una pata Y creo que Me salvo No Pensemos Au ¿Está por aquí? ¿Está por abajo? Si Si Nos ver esto Así acostado Es extraño Pues está adentro Corre Salta 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 Eso A ver Parece que está adentro Me volvió a caer No sé cómo Pero me volvió a caer Si se escuchan Un rechinero Es mi Fierna Bueno Es la silla En donde estoy sentado Pero Moví mi pierna Ya se me entumeció Se me entumeó No la siento pues Ok Si está hasta allá En la cola Me voy a enojar Y si no También Porque ya me cansé De buscarla Pues No Parece que Quien está Creo que ya la vi Esa es de ahí arriba Tengo ni modo cámara ¿No? Oh ¿No hay un cuarto secreto O algo así? Sí Ahí se ve Otra cosa Necesito fuego Gracias Puede salvarme Fuego Gracias Ah vamos Aquí hay Algo para que se incendie Pero ahora Bueno Puede pasar por aquí Bien Vamos Ahora ¿Cómo entro ahí? Ah Aquí hay Una cosa Soy un genio Creo Ah Tú A ver Ah Aquí puede haber pasado Con la ira de Revali demonios uy no, no me quiero morir a ver, vamos a comer esto estas y eso no estas y un par de estas y una de estas mmm ahhh, creo que ya se como hacerlo soy Eugenio, otra vez aunque con la era del reballo hubiera sido más fácil en fin, examinamos tableta shake verificada activaste todas las terminales ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central fíjate bien en el mapa y verás un punto grande ahí es donde tienes que ir ánimo muchacho en fin, eso lo haremos en el siguiente episodio así que chicos gracias por acompañarme en esta travesía bastante bastante extensa así que nos veremos en el próximo episodio donde nos enfrentaremos a la ira de del fuego no lo sé tal vez sí en fin chicos yo soy LXMN y nos veremos en el próximo episodio hasta la próxima bye bye